El exfutbolista expresó cuánto le afecta en su vida diaria su conflicto con la modelo en una entrevista con socios del espectáculo. Fabián Cubero habló sobre la cobertura que le dan los medios al conflicto con su expareja, Nicole Neumann, y cómo esto le genera consecuencias en su entorno privado e, incluso, en la vía pública. El notero también indagó en cómo se manejan él y su pareja Mica Biciconte cuando se dicen cosas que no son ciertas, a lo que Cubero indicó, tratamos de aconsejarnos, porque tenemos distintos temperamentos. Yo a veces soy un poco más de tragar y de no hablar demasiado, pero llega un momento en el que se habla tanto y hay tanta injusticia que decís, ¿por qué me tengo que comer ir por la calle, y que la gente me mire como si fuera tal cosa si no? Soy eso, indicó Fabián. Cubero también deslizó que Nicole recibiría beneficios por tener personas cercanas en programas de televisión. También hay que entender que hay mucho amiguismo en el medio. Por ahí algunas panelistas son amigas de una de las partes y se pasan información. Ya sabemos cómo es, porque nosotros entendemos el juego, pero la familia o los amigos muchas veces se comen el verso, agregó luego. También explicó cómo sería el comportamiento que tendría su expareja para que siempre sea noticia su versión de los hechos. Si yo agarro a una amiga panelista, y le digo pasa esto y lo otro, ella no averigua, dice la información que le pasan. Entonces hay que pedir información, pruebas, porque por más que sea tu amiga, te puede estar diciendo una mentira, explicó indignado Fabián Cubero. Por su parte, Mica Biciconte, con quien Fabián Cubero tiene un hijo, contó cómo fue cambiando su actitud a través. De los años cuando se enfrenta a estas críticas, yo pasé por todos los procesos, cuando recién arrancás en el medio te calentás y salís a contestar recaliente, después lo haces más educadamente, después con indirectas y a lo último decís, ¿para qué voy a estar diciendo algo si lo que sucede lo sabemos solamente nosotros? Comentó la modelo. Sobre la situación que atraviesa día a día su pareja, expresó, el hombre siempre es más golpeado que la mujer en estas situaciones. Entonces tenés que respirar y pensar que algún día las cosas van a acomodarse y saldrán a la luz ciertas cuestiones. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.